El capitalino Gustavo Adolfo Guevara Sánchez, de 43 años de edad, por poco pierde la vida, tras que este antiguo y deteriorado poste para el tendido eléctrico de alta tensión le cayera encima, en el momento en que se encontraba dándole mantenimiento a las líneas telefónicas arriba de este otro poste metálico. Estaban trabajando arriba ellos con su seguridad y todo, ¿verdad? Se vino, se desprendió el poste de Unión Fenosa, por lo que ya vieron que está podrido, y prensó a uno de los muchachos ahí que le fracturó la mano. Sí, gracias a Dios solamente sucedió eso. ¿Tú lo electrocutó? No, no, gracias a Dios no. ¿Pero esas son líneas de alta voltaje? Son de alto voltaje, pero parece que al chocar se dispararon las cuchillas, sí. Nuestra gente quedó prensada arriba, y el poste como está podrido, vos podés ver en el pie, sucumbió. Al lugar del percance se hicieron presentes miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y trasladaron a la víctima hacia el Hospital San Juan de Dios de Estelí, mientras que socorristas de la Dirección General de Bomberos se encargaron de brindar protección en la zona. Él estaba haciendo un trabajo arriba del poste, pasó un camión, reventó una de las líneas, y él quedó prensado de su antebrazo izquierdo arriba del poste. Él pudo soltar los cables que lo estaban prensando y pudo bajarse por sí mismo, y fue trasladado por nuestro medio hacia el Hospital San Juan de Dios. ¿Qué presentaba él? Él presentaba una fractura a nivel del radio del miembro superior izquierdo. Trabajadores y su contratista de la empresa telefónica pidieron a las autoridades de la empresa distribuidora de energía a que sustituyan todos los postes de madera con concreto, ya que en la ciudad el peligro es latente. En este listo han podrido todos los postes. ¿Cuál sería el llamado? Bueno, a que se revisen los postes de Unión Fenosa para que sí evitemos este tipo de tragedia. El hecho ocurrió por las cercanías de la Cotran Norte y la base militar El Kiabú, a orillas de la carretera panamericana que cruza por el Diamante de la Segovia. En Notivisión, Juan Francisco Dávila.